¿Qué es el síndrome de alcohólico fetal? Tenemos el gran honor, tenemos el gran honor de la asociación que nos visita y va a estar con nosotros, la concejala delegada de Asuntos Sociales de Juventud y presidenta del Patronato del Bienestar Social, Laura Berja Vega, que muchas gracias por tu presencia. Y que, bueno, ante estos últimos cambios, pues, Laura, tuvimos una reunión en el mes de agosto, el 4 de agosto precisamente, y ahí surgió la idea de que, bueno, evidentemente, el Patronato del Bienestar Social es una entidad de la cual nuestra asociación se apoya y colaboramos mutuamente. Y por eso, bueno, pues, queremos que la colaboración sea más estrecha y una colaboración en la cual todos salimos ganando. Es decir, porque el Patronato del Bienestar del Ayuntamiento de Linares siempre ha estado con la asociación libre de elecciones cátulos en todo su momento, desde su fundación, hace ya cuestión de 18 años. Por esto, concretamente, bueno, pues, rápidamente, todos los programas de prevención, que independientemente podamos hacer, pues, la verdad es que contamos con la presencia de Laura y para nuestra asociación, pues, es un honor y un orgullo que esté presente. Dicho esto, pues, bueno, yo quiero, de una manera u otra, pues, bueno, hacer y decir que el 9 del 9 de septiembre es una fecha a nivel mundial que celebramos, bueno, pues, a nivel nacional desde hace siete años. Es decir, conjuntamente con la Federación Nacional, la extinta FARE, nuestra asociación, pues, ha sido pionera en Andalucía y en el resto de España de implantar este programa de prevención para dar, digamos, un aviso y también informar a las mujeres que están embarazadas, que están en ese estado de gestación para la traída de un nuevo ser humano en su vientre. Pues, de ahí, el 9 del 9, el día 9, por los nueve meses, nueve días y el 9 porque son también el 9. O sea, todo fue ideado con la idea de que se nos quedara clavado el 9 del 9. Pues, sencillamente, nuestra prevención es informar, iremos voluntarios de la asociación al hospital de San Agustín el mismo día 9, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, pues, en todo el hospital, en todas las áreas estaremos, sobre todo en el área de gestionología, con la idea de que a las mujeres que están allí, bueno, pues, mandarle la idea. De que cuando se está embarazada, efectivamente, nuestro consejo es cero alcohol. Y lo decimos ahora mismo que está muy de moda. No es no, cero. Y es cero. Porque está demostrado que nada más que una mínima gota de alcohol en la placenta afecta al futuro bebé. Es decir, por eso somos, no drásticos, sino somos realmente, bueno, pues, optimistas en este aspecto de que la concienciación tiene que ser desde la propia madre. Es decir, si yo quiero a mi hijo o a mi hija, yo lo que tengo que hacer es dejar de consumir alcohol automáticamente y, de paso, dejar el tabaco. También es otra droga que la olvidamos, pero que realmente afecta al feto. Y las consecuencias son, en este caso el alcohol, son unas consecuencias muy negativas. Bueno, si veis, bueno, pues, en el víctico que vamos a darle, la cara del niño del síndrome alcohólico fetal, la verdad es que es muy llamativa, ¿no? Entonces, estos son unos rasgos específicos en los cuales, pues, bueno, hay deformaciones, digamos, en la cara. Y la verdad que, bueno, pues, estos niños, pues, presentan. Y, de hecho, nosotros, en nuestra asociación, por desgracia, tenemos, pues, bueno, de algunas madres que han estado en tratamiento y que nacieron después que sus hijos nacieron con el síndrome alcohólico fetal. Estos niños necesitan un cuidado especial, una atención psicológica, con la idea de que esos niños vayan evolucionando y madurando en todo, ¿no? Bueno, prácticamente, en nuestra asociación, desde que iniciamos esta campaña, la campaña ha sido muy efectiva y sigue siendo muy efectiva, porque, de una manera u otra, lo que hacemos es mandar ese mensaje esperanzador para que las personas, las mujeres en este caso, se dejen de tomar alcohol cuando se está embarazando. Yo le doy paso a Laura Berjas, y luego después tenéis algunas preguntas en este caso, porque yo quiero que Laura también, bueno, hay una complicidad, porque también como mujer y como reciente madre, y la estante también, que sea dicho de paso, que también el alcohol influye, aún después de nacer la criatura, es porque la lactancia también se aconseja no consumir alcohol. Bueno, pues el área de igualdad, tenemos también apoyo institucional, el área también de educación y también el área en el cual de deporte, puesto que, como sabéis, al estar en este espacio tan pequeño para nuestro grupo de terapia y para dar el tratamiento específico en el que estamos casi más de 130 personas, entre enfermos y familiares, estas instalaciones se quedan pequeñas y, evidentemente, los segundos martes de cada mes utilizamos dos aulas diferentes, dos aulas diferentes el mismo día. El segundo martes de cada mes en el pueblo deportivo San José, nos trasladamos allí los grupos de terapia. Y el tercer martes de cada mes, pues bueno, pues nuestra psicóloga imparte una psicoterapia de grupo, porque el espacio, evidentemente, para tantas personas, esto se nos hace pequeño. Digo esto porque muchas veces en nuestra asociación, aunque no todo el mundo, ni digamos nombre y demás, sí tenemos la obligación de darle, pues bueno, como ha dicho antes Laura, un servicio profesional, porque eso es lo que intentamos dar profesionalidad y dar a nuestro tratamiento un origen, que es el origen del bienestar de la familia, porque en definitiva eso es lo que tratamos, de que las personas, bueno, cuando vienen a nuestra asociación, o se encuentren, se vayan encontrando cada día mejor. Y que decir que, bueno, en este caso también, esa gente joven, que ese grupo de policonsumidores, de chicos jóvenes que están en nuestra asociación, que bueno, concretamente, tenemos terapia de grupo todos los lunes aquí, en esta sala, en el cual, bueno, pues vienen acompañados sobre todo de las madres. Y es normal, ¿no?, porque muchas veces, en este caso, los chicos que vienen con la problemática. Y de hecho, bueno, pues teníamos, digo teníamos porque ahora hay un par de espera, un menor de 18 años, y con esto quiero hacer un llamamiento en el que nos puede tocar. Es decir, nos toca a nosotros, a cualquier joven le puede tocar caer en la adición. Y como yo decía, y sabéis que lo digo mucho, no hace falta estar embriagado para coger la adición, sino que en un consumo esporádico y en un consumo de fin de semana, un chaval joven puede, y un chaval o una chavala pueden coger la adición de este consumo de alcohol. Y ya no digo de las otras drogas que son ilegales, ¿no? Por eso, bueno, pues agradecer al ayuntamiento en general, porque es verdad de que la colaboración es muy estrecha, y que gracias al ayuntamiento, que, como yo digo, es la obligación, porque es la entidad más cercana que tenemos a los ciudadanos, de que aporte a estos uranitos de arena, ¿no? Dinero dan poco, eso sí es verdad, pero bueno, pero yo digo muchas veces que el dinero no lo es todo, sino las herramientas, los espacios, que con eso nos conformamos muchas veces, porque estamos viendo que hasta que esto no se mueva económicamente, pues nos apañamos, y como nos estamos apañando, porque realmente eso es lo que estamos haciendo. No queremos mucho dinero, sino lo justo, y sí lo que queremos es esto, las relaciones que sean buenas, y que las instalaciones, pues nos la cedan como lo están haciendo desde hace muchísimo tiempo. ...para anunciar esta actividad y este día de conmemoración del Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal. Entonces, en primer lugar, pues por supuesto, Luis Mí, ya sabes que siempre que podamos desde el ayuntamiento estamos disponibles para todas las asociaciones y en vuestro caso, pues particularmente también con la vuestra, para colaborar y tener ese diálogo y esa relación fluida que es necesario que tengan las instituciones públicas, pues con las asociaciones que trabajan en el ámbito social y en este caso también en el ámbito de la salud, para intervenir, como vosotros hacéis diariamente, y además muy bien en nuestra sociedad, en la sociedad de Linares, que es donde vosotros ejercéis mayoritariamente vuestro trabajo. También agradecer a los medios de comunicación aquí presentes, lo decíamos antes, el primer lunes de septiembre es un día dificultoso por lo que significa, pero que siempre también es bonito y positivo reencontrarse con tanta gente conocida y que sigamos todos aquí. Así que encantada de veros por aquí también. Bueno, pues desde el ayuntamiento de Linares, desde el Patronato de Bienestar Social, nosotros tenemos, como decía, una colaboración y un diálogo permanente con la asociación ALAC, que viene realizando en Linares un trabajo muy importante desde hace mucho tiempo. Y aparte de la colaboración que nosotros tenemos, pues a través de las subvenciones públicas, que ellos participan muchos años y que otras asociaciones, al igual que ellos, han podido ejercer muchos programas, un numeroso número de actividades, un gran número de actividades a lo largo de muchos años. También tenemos colaboraciones puntuales, tanto con ellos como con otras asociaciones, en días específicos, como en el caso en este 9 de septiembre del Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal, pues con el respaldo institucional en esta rueda de prensa y a través también de colaboraciones, por ejemplo, con la cesión de espacios en el Pósito, por ejemplo, o otras colaboraciones puntuales para que ellos puedan desarrollar estas actividades. Nosotros siempre estamos disponibles para gente que trabaja como lo hace ALAC, que lo hace con mucha profesionalidad y, además, con mucho empeño. Y, por supuesto, sensibilizados también con la causa que a ellos les mueve, que para las instituciones públicas promover una vida saludable, una vida libre de adicciones y libre de cualquier hábito que provoque malestar en las personas, pues siempre es para nosotros un fin mismo del propio ayuntamiento. Y, concretamente, como decía Luis Mis, con el tema del síndrome alcohólico fetal, pues para nosotros también y en la perspectiva de género y el compromiso de igualdad que tiene este ayuntamiento y que tiene particularmente también el patronato de bienestar social y el área de juventud, que son los dos a los que yo represento, pues seguir trabajando en esa concienciación de cuáles son las consecuencias que para un feto y para la propia mujer puede tener el consumo de alcohol durante el embarazo y, como muy bien decía Luis Mis, también en el periodo de la estancia que sigue teniendo una serie de consecuencias muy negativas. Yo conocía lo del 9 de septiembre, el simbolismo no lo conocía, pero mira, siempre se aprende algo nuevo, lo de los nueve meses, y creo que es fundamental utilizar eso, los días que son días internacionales, días mundiales, pues para aprovechar lo máximo posible, sacarle el máximo rendimiento a esa jornada y hacer un ejercicio de visibilización potente de cuáles son los problemas que atañen a la ciudadanía y denunciar de alguna manera todo aquello que genera malestar y promocionar todo aquello que genera bienestar en la ciudadanía. En esa línea nosotros desde el ayuntamiento seguiremos apoyando a las asociaciones que vengan trabajando en esta línea y con la línea que ellos tenían, que a mí me gustaría comentar y que tiene que ver con lo que Luis me acaba de comentar de los jóvenes. Bueno, pues con el tema de juventud y de consumo, tanto de alcohol como de otras sustancias no tóxicas, ellos hacen visitas al botellódromo, bueno, salen algunos fines de semana al botellódromo, un poco para medir y valorar cuántos jóvenes, cuánto es el número de jóvenes que hacen botellón y que consumen alcohol. Hablando en esa reunión que tuvimos Luis y yo, coincidía que día antes de esa reunión había sido la Zombie Experience en Linares, donde ya sabéis que participaron más de 800 jóvenes y que tuvo, la verdad, que fue muy exitosa, que las valoraciones que nos han devuelto a los jóvenes son valoraciones muy positivas y en la que casi todo el mundo quedó muy contento y eso era una muy buena noticia para el área de juventud. Pero es aún más buena noticia para el área de juventud y para la ciudadanía de Linares, un dato que me daba Luis. Luis, ellos, desde Alar, salieron esa misma noche al botellódromo y notaron un descenso del consumo de cerca de un 40%, si no me equivoco, Luis, en aquella noche. Es decir, con un ocio alternativo, con un ocio saludable, sí que les damos otra posibilidad a los jóvenes de no consumir alcohol y de estar haciendo otro tipo de actividades que, por supuesto, son mucho más saludables y mucho más recomendables para su vida. Así que aprovecho, disculpa Luis, que haya ocupado la rueda de prensa también para aprovechar, pero creo que es un dato positivo, que es un dato que seguiremos midiendo en cada una de las actividades que desde juventud hagamos, mediremos también, pues con la colaboración de Alar, cómo es el consumo esos días, para también poder sacar conclusiones de que si trabajamos en esa línea podemos conseguir este tipo de consecuencias, que creo que son consecuencias muy positivas para la ciudadanía joven de nuestro municipio. Toda la razón. Además, toda la razón y además lo comentamos. Por eso yo soy de la opinión de que el botellón no tenía que existir, no tendría que existir. Sí tenía que existir actividades alternativas de ocio para nuestros jóvenes, que no hubiera alcohol, evidentemente, y haríamos algo con nuestros jóvenes y haríamos algo con la salud de nuestros jóvenes. Entonces, yo lo dije el otro día también y bueno, en plazo, que evidentemente esos estudios se hagan y veréis cómo lo que ha hecho Granada. Y yo alabo lo que ha hecho Granada, que ha dicho ya no es referencia a nivel nacional el botellón, sino ya se ha acabado y vamos a estudiar con todo, en democracia estudiamos todo lo que tengamos que estudiar con todos los estamentos para hacer una alternativa a esta lacra. Y además, es una lacra social y además es un problema de salud. Muy grave, muy grave. Entonces, pues bueno, pues animo al área de juventud, a Laura, que yo sé que tiene unas ganas enormes de hacer estas cosas por la juventud, porque evidentemente es el futuro de la ciudad, ¿no? Y el presente. El presente también, porque otra cosa no nos queda.